Amigos de Colombia, que gusto saludarlos directamente desde el Estadio Cuscatlán, aquí en San Salvador, sede del partido entre el Isidro Metapan y el Club Sport Herediano Valerero por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este escenario, mítico, popular e histórico del fútbol de la CONCACAF y centroamericano, ha albergado diferentes partidos interselecciones e interclubes. Tiene una capacidad de 35 mil aficionados, pero no se espera gran cantidad de los mismos, debido a que Metapan se encuentra a dos horas aproximadamente de la ciudad de San Salvador, y no ha estado bien en el torneo nacional, está de quinto, pero tienen toda la oportunidad y el deseo de sacar un gran juego ante el cuadro herediano. El Club Sport Herediano de ganar estaría dando un gran paso a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Juan Carlos Solano y este servidor Luis Echavarria, les esperamos a través de Colombia.